muy buena gente como les va? bueno acá les traigo un vídeo de exposición venimos a una expo, la expo de todos los mods de JDModding y bueno voy a dar un poco mi opinión cerca del mod y espero que les guste y arrancamos con esta expo modding que tenemos acá ven como verán, están todos los mods de JDModding, la mayoría va, algunos no los tengo todavía todos pero tengo la mayoría de todos así que bueno arrancaremos con las tolvas, con las tolvas, con las cisternas ombud, la verdad que muy linda, tenemos la versión limpia, nueva, como se ven acá y si no las usadas la verdad que JDModding se ha, ha pasado a un nivel increíble de mod, acá tenemos el Paunil 280 ha pasado a un nivel muy lindo, la verdad que es un, para mí es el mejor de Argentina el mejor modelo así que para mí todas sus felicitaciones para él por cada mod que hace y vale la pena comprarlo, como siempre hacemos nosotros, bueno arrancamos, acá tenemos cultivador de Raptor, Fontana Raptor tenemos otro cultivador cultivador lo tenemos, uno más chico, después tenemos los roles trituradores, este es el más largo más grande, este tiene algo de 7 metros, por ahí, 6 metros, 6 me parece, y este tiene 4 Fontana, la verdad que también tremendo, tremendos mods seguimos, seguimos, acá tenemos los cabezales maízco estos también son una genialidad son de 9 metros 10 metros 1, y vamos a decir porque si no me voy a perder de 10 metros 5 y 8, 4, y cada cual tiene con su carro, se pueden pintar verde o rojo tenemos el carro Lizard este puede llevar es para el apoyo para el fertilizante fertilizante líquido, agua y herbicida se pueden cambiar pueden agregar cosas caja de verde, puede cambiar los colores la verdad, muy lindos mod este está libre este está libre me parece lo liberó hace poquito en su página después bueno, todos los que fui mostrando hasta ahora son todos pagos esta es la la cisterna Belén que viene con este tremendo plaz tremendo plaz perdón la verdad es muy lindo es igual siempre yo digo me pongo a ver alguna vez de real digo es igual después tenemos ya lo que es camión acoplado gross de 3 eje con este terrible Scania 113 está muy lindo después tenemos el Scania ya este es el más grande es un S580 viene así y le cerramos la puerta y le metemos lona no tremendo tenemos ese después tenemos este que viene ya con 3 eje en 2 eje atrás le he acoplado 4 eje que también sale la puerta de acá atrás muy lindo mod tremendo esa la Scania más para los fanáticos de Scania como yo era mejor igual soy más del 113 que ese yo soy más del 113 tenemos las Dolby esta es la de 7 metros si no me equivoco y la de 14 viene de 7 de 10 metros 14 y después tenemos la Dolby y la grande pero no yo no las tengo todavía esa pasa al 22 después tenemos que es Ascanelli de 2 eje Ascanelli de 3 eje tremenda ahí tenemos con tintos rodado le podés cambiar el color y después están las nuevas estas que hizo que estas son la bomba muchacho esta es un Bu son las bombas la Bu Bata de 22 color verde de Yondir y Kase después tenemos la Ata 16.5 igual que los otros colores la Umbu usada esta lleva 22 también esta ya la han visto en en canal como están si la sorpresa muy linda muy linda todas todas muy lindas una manualidad tiene para hacer mod que la verdad es muy increíble yo siempre dije para mi son como dije hoy los mejores mods de Argentina después tenemos la Acron esta es la última versión que sacó y tenemos la Acron versión vieja la primera que él sacó que tienen dos para semillas y abono la Tansy la Tansy esta la hizo ahora hace poquito está re linda la Tansy después tenemos la Heroli también tiene dos compartimentos para una y una la Tansy la Tansy la Tansy la Tansy la Impagro esta la hizo Sacorra para el 22 está para el 22 y 19 pero bueno yo la tengo en el 22 está linda todavía no la he usado la tengo acá porque todavía no la he usado después están los canabesios estos están liberados en la página de él para el 19 y 22 le pongo el camión los carros para el deshilaje tremendo ya después después pasamos a PAUNI el PAUNI EVO articulado falta el el otro que no lo tengo todavía en el 22 así que tenemos el PAUNI el PAUNI EVO con rueda simple y el tenemos con rueda doble así con dual después tenemos el PAUNI el EVO el 280 como mostraba ya pero este viene lo podes usar sin 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 pala adelante así que puedo usarlo así con doble y con ruedas mixtas cambié el rodado después tenemos este es otro 280 pero es el convencional ya es viene con el pack de este convencional así pero viene con esta trompa pero un modelito más aquel es más nuevo este es PAUNI convencional el otro es PAUNI EVO PAUNI Sanelo lo tenemos así lo tenemos así con palita y ruedita adelante rueda simple y rueda con palita también modelo más viejito el 230 este es 230 creo que este es 240 230 230 y este 230 no no faltó poner 230 bueno ahí uno queda 230 250 250 250 que tenemos este es el 250 también así bueno esto vamos a ver la parte de afuera todos los lindos móviles ahora nos vamos a la parte de adentro acá tenemos las disco fontana también o del pack de fontana vienen distintos metros viene el disco para crear campos al lado para crear el campo y cultivador atrás para que vaya para que no deje la tierra agrada y vaya dejando la tierra más lisa después tenemos los carros maízco y girasotilos maízco que son tremendos este es el más grande vienen con sus respectivos carros a su metro también tenemos uno más chiquito como verán acá tenemos la sembradora agrometal la tequi mega hermosa sembradora tremenda de grande después está la dolby de los mismos metros pero no la tengo como decía hoy acá tenemos otro pauni bueno este pauni ego pero lo pusimos para estar con la ADX agrometal la sembradora muy buena también muy linda sembradora todo todo anda perfecto chicos y bueno y acá las las nuevas tol bambú la cdrb que la verdad que están muy buenas también están tremenda color verde y color rojo así que bueno esto acá estamos en esta gran expo de jdmoding no no está nada es difícil coordinar para haber entrado con él pero bueno no pasa nada así que bueno gente esto es todos los mods que yo tengo de jdmoding espero que les guste y bueno cualquier cosa que les guste tienen que ir a la página de facebook de jdmoding ahí tienen unos links de pago y si no a su vista eran que lo voy a dejar todo acá abajo en el video gente así que bueno muchas gracias por todo espero que les guste y nada me tomen un trabajito a acomodar todo así que nada espero que les guste y nada revétense el botón de like y compartan avísenle a todo el mundo que está este video que está cuidado gente nos vemos hasta pronto